Establecer líneas de colaboración entre la Universitat Politècnica de València y la Federación de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunitat Valenciana es lo que pretende el convenio marco firmado entre ambas instituciones. Nosotros lo que pretendemos es mantener una relación muy estrecha con la Universidad por el hecho de todo lo que puede proporcionarnos a la Federación en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, en el ámbito científico. La Federación agrupa a un total de 55 asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad intelectual y a su vez se integra en la Confederación Nacional que reúne a todas las federaciones autonómicas. Este convenio es un paso más de la UPV hacia el llamado Aprendizaje Servicio que apuesta por combinar aprendizaje académico y formación para una ciudadanía activa. Se incorpora así el ejercicio de la responsabilidad social. Pensem introduir desde lo que es la educación y el enseñamiento a la UPV, pensem introduir el Aprendentaje Servicio, pues es una de las formas también, y tienen centros especiales de empleo y tienen una serie de organismes donde los nuestros alumnos pueden desenvolupar tasques muy interesantes y que va a tener una repercusión social gran. Los alumnos podrán realizar sus trabajos final de grado o máster apoyados por su tutor en alguna de las asociaciones o centros de ocupación de la Federación. A corto plazo, la primera acción se va a concretar en la convocatoria de un concurso para el diseño de una campaña de publicidad que ofrezca una imagen positiva de las personas con discapacidad intelectual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!